Pensamos más o menos parecido, pero por ahí nos cuesta expresarlo en conjunto. Aún hemos criterio para prepararnos para lo que seguramente va a ser el final de un ciclo. Nadie puede estar toda la vida en democracia, eso va a contrapelo de la democracia. La perpetuidad en los cargos públicos va a contrapelo de la democracia. Así que si queremos empezar a pensar en una provincia distinta, lo primero que tenemos que hacer es hacer de estar todos juntos, porque esa pelea la haremos en conjunto. Así que ayer fue una buena reunión, nosotros decidimos participarlo y gustosamente fueron todos los dirigentes que integran el espacio. La verdad tuvimos una buena jornada. Roberto recién planteaba estos dos niveles en los que hoy están trabajando, porque uno es provincial, en donde parecería ser que están un poco más de acuerdo, y otro a nivel nacional, en donde no parece que estén de acuerdo con lo que tienen que hacer y sobre todo con qué otros espacios tienen que trabajar y tienen que llegar a acuerdos para que efectivamente eso después se traduzca en lo que en definitiva ustedes necesitan, que son votos y acompañamiento de la gente. A mí me preocupan más las ideas con las que vamos a cambiar esta provincia. Imagínate vos que con 24 años hay mucha gente, muchos sectores, políticos, partidarios, sectoriales, sindicales, universitarios, empresarios, que no se han podido expresar estos últimos 24 años. O sea, estos últimos 24 años han sido un modelo unívoco del peronismo manejando la provincia. Entonces, todo lo que podamos hacer para que otros sectores se puedan incorporar a la discusión de qué salud, qué educación, qué justicia, qué seguridad, qué mirada impositiva, qué perfil industrial le damos a la provincia de Córdoba, bienvenido sea. Hay que ni verse pensar siempre, ¿viste? Yo veo, y lo digo con mucho respeto, hoy el peronismo no se le cae una idea. Se les sobra plata y la usan casi descaradamente, pero una idea, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? No saben, no tienen ni idea. ¿Por qué la salud colapsó en el interior de la provincia y realmente cada vez más complejo acceder al sistema sanitario? No tienen ni idea. Está claro, por supuesto, hay obra pública con carácter cosmético por el lugar que a vos te ocurra mirar, pero no hay un plan estratégico que resuelva los problemas básicos como el agua, como la luz, como el tema de saneamiento, lo hemos vivido el verano, ha sido horroroso, casi 40 días, toda la Sierra Chica y gran parte de Punilla, con problemas cloacales, con problemas de agua, bueno, esas obras que deberían haberse planificado y que te imaginas no haya excusa porque en 24 años de poder vos las podría haber planificado y ejecutado, no se hicieron porque esas obras no juntan bordo, entonces, ¿cómo no tener un master plan de obra pública que sin apuntar a la obra cosmética hagamos las obras de infraestructura? Todos los caminos, y ustedes lo saben, Roberto lo sabe, porque del interior, todos los caminos de la zona núcleo que son la salida de nuestras exportaciones están destruidas esas rutas, destruidas, está bueno, los anillos de circunvalación, la tercera mano, los accesos, obras millonarias, pero que claramente no son los que resuelven los problemas al sector productivo, la provincia de Córdoba, entonces todo eso hay que pensarlo, hay que pensarlo con seriedad y no solamente con los que estamos juntos por el cambio, hay muchas, nosotros estos últimos dos o tres meses nos hemos juntado con muchas organizaciones, con muchos colegios profesionales que tienen un montón de ideas, con muchas ONG, fíjate el saneamiento del San Roque, ahí andan dando vuelta un videito donde así medio en tono de sorna, como si fuera un secreto, el saneamiento del San Roque, la contaminación de la cuenca, el Suquía, son obras que si no hay infraestructura y no se tramitan y no se buscan los créditos, los recursos imposibles de llevar adelante, pero al gobierno esas cosas no les importan, entonces la Córdoba que queremos y que pretendemos hay que pensarla en serio, en el tema educativo ni hablemos, así que eso es lo que creo que hay que abrir, seguir abriendo el espacio para que muchos pensamientos puedan ayudarnos a repensar la Córdoba que hace falta. Pero hoy no parecen visibilizados estos equipos técnicos, esta gente que usted cita, juez, respecto al que pueden generar desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, propuestas, ideas, perfiles, digamos, hasta ahora lo único que se exhibe son los dirigentes más o menos clásicos, tradicionales. No, no, bueno, lo que pasa es que claramente el otro no vende, Roberto, pero hemos tenido más reuniones con equipos técnicos que discusiones de la cúpula de los partidos para discutir el armado electoral, estamos permanentemente, o sea, seguramente yo soy de los que creo que nosotros tenemos que pasar a esa etapa ahora, después, alguna vez que corremos como el tema, esa etapa de ver cómo rehenamos cada uno de los equipos técnicos que tienen cada uno de los espacios políticos, cómo los coordinamos para que tengan una expresión de plataforma de gobierno. No, pero particularmente el tema que más importancia le he dado yo, la verdad que vengo realizando cada vez que estoy en Córdoba una serie de recorrida con la gente que nos ha acompañado, con la gente que se ha sumado a cada uno de estos sectores, y la verdad que la problemática de Córdoba es una problemática cosméticamente escondida, es conveniente no hablar de algunos temas, porque el Poder no le interesa, pero ahí también hay sectores increíblemente importantes que hace mucho tiempo nos han convocado a discutir una sola idea, o por lo menos cuando la plantearon no fueron tenidos en cuenta y después nunca más se los llamó. ¿Ya arregló con De Loredo el tema de las candidaturas? ¿Ya está definido que va a ser candidato a gobernador o todavía hay que una discusión adentro? No, no, nosotros nos vamos a manejar con respeto, con consideración a todos los sectores, a todos los actores. Tenemos que tratar de aprender de los errores, Roberto. Vos sos un analista político de la OSCIE y sabes muy bien que los errores nuestros les permitieron el perónimo casi perpetuarse en Córdoba. Esos errores no los tenemos que volver a repetir, no los podemos volver a repetir, sino de qué sirve que digamos que queremos planificar una Córdoba distinta y lo básico que es no cometer los mismos errores que permitieron que el peronimo se quedara semejante cantidad de años en el poder. No estamos dispuestos a no cometerlo. Así que estamos, no sabemos, estamos hablando, hablamos con todo el mundo. Ya va a haber tiempo para establecer definiciones, pero por lo pronto hay una unidad de concepción. De eso estamos concibiendo la misma idea y la importancia de que estemos todos juntos. Para el final, el tema nacional. ¿Va a insistir con ese lugar que pretendía en el Consejo de la Magistratura? ¿Pese a que los caminos judiciales parecen cerrarse? Sí, no es un tema personal, es un tema que le corresponde al espacio político. Y sí, claro, ¿cómo no vamos a insistir ante un atropello? Después la gente se llena la boca, cristina esto, el atropello, se llevan puesta la justicia. Bueno, pero cuando la justicia tiene que actuar, busca el viraje corto. No, esto no es un tema judicial, esto no es un tema que tengamos que opinar. Entonces dejamos que esto se convierta en una tirania, que el que tiene el poder determine cómo lo ejerce y de qué manera lo ejerce, sin importarle las consecuencias. Sí, lo vamos a hacer, probablemente estemos presentando un persaltum, porque la sentencia que se incumplió es la sentencia de la Corte, así que la Corte para que intervenga. Pero vamos a hacer el resultado. Lo que no podemos permitir, o por lo menos lo que ha evidenciado estos últimos 15 días, la incónducta de la vicepresidenta, cómo son salvajes, cómo les importa absolutamente nada, absolutamente nada, las instituciones, el libre juego, los compromisos sumidos, la palabra empeñada, nada, no les importa nada. Ellos van por el poder a como dé lugar y si te pueden... Eso para cualquier ciudadano común tiene un delito, cuando le toca a un poderoso no da ni siquiera explicaciones. Sí, vamos a insistir. Y por lo menos va a servir, o por lo menos a mí me viene sirviéndose 15 días para poner en evidencia cuando al kirchnerismo le interesa algo y particularmente tiene que referencia en el marco de la justicia, que es donde tienen verdaderamente los problemas, lo tiene Cristina fundamentalmente, los tipos atropellan la Constitución, atropellan los acuerdos, las decisiones populares, la votación de la gente, porque en definitiva la mayoría y la minoría se arman conforme a lo que la gente vota. Pero bueno, también necesitamos que la justicia esté la actitud de la circunstancia, que la justicia alguna vez se la anime a parársela a los poderosos, sino lo único que hacemos son charlas de café diciendo que tal o cual se merece tal o cual sanción, pero si la justicia no actúa, el tema se complejiza. Gracias Luis Juez por esta comunicación con Arriba Córdoba. Bueno, que tengan una buena semana, un abrazo grande, hasta luego. Gracias.